Este es el puerto del Callao, el más importante del Perú. Y el Callao es un sitio que está ligado íntimamente a la historia de nuestro país. Fue en este sitio donde Francisco Pizarro, debido a estas aguas tranquilas para poder desembarcar, decidió poner la capital muy cerca de acá, en Lima, y no en Jauja. Y fue también en este sitio donde se consiguió una de las victorias militares más importantes de nuestra historia. El combate del 2 de mayo de 1866, en la guerra contra España. El Perú tenía menos de 50 años de independencia y los españoles quisieron venir a cobrarse más deudas. Esta es una buena imagen, es un buen ejemplo de cómo los peruanos, cuando nos unimos, podemos conseguir grandes cosas. Todos los sectores de la población peruana se unieron en esta ocasión. Y no solamente el Perú, sino también gran parte del continente. Uno de los objetivos al hacer historia y al hacer este programa es recordar los errores del pasado para que no se vuelvan a repetir. Y este es un buen ejemplo de cómo los peruanos, cuando nos trazamos un objetivo común, podemos conseguir grandes cosas. Yo soy Paul Vega y esto es Sucedido en el Perú. ¡Suscríbete al canal! Para analizar cualquier hecho histórico siempre podemos encontrar tres tipos de antecedentes. Inmediatos, mediatos, es decir, de mediana duración y los de más larga duración. Los antecedentes mediatos que llevaron a la victoria del 2 de mayo de 1866 habían comenzado cuatro años atrás, cuando una expedición naval española surcó el Atlántico en dirección a Sudamérica. Eran años de incertidumbre y Europa exhibía apetito de reconquista y reparación. Por ejemplo, tanto Francia como España habían emprendido acciones importantes para someter países latinoamericanos. Francia había sostenido la aventura de Maximiliano en México y España había vuelto a ocupar Santo Domingo. Hacia fines de 1859, también desde España, se reclamaba intervenir en el norte de África. Por todo esto hubo un justificado temor ante la potencial amenaza de la Armada Española, que cruzó Brasil y la Argentina y se dirigió rumbo al Pacífico. Y en España había mucha inquietud política que tenía que ver con la lucha entre liberales y conservadores. Los conservadores empujaban la idea de una reconquista de los territorios americanos, mientras que en los países americanos había un sector conservador también, que pensaba que la República había fracasado, que había sido una empresa equivocada y que debía volverse a un tipo de protectorado con alguna potencia europea. El propósito escondido de la Armada Española era sencillo. Quería cobrar una cuantiosa deuda externa que, de acuerdo a su parecer, el Perú le debía a españoles, tanto al Estado como a particulares. Para lograrlo, España evaluaba que el guano le había devuelto recursos al erario peruano y que el país estaba en capacidad de pagar. A la vez, España evaluaba que continuaban los desórdenes políticos y que el desgobierno era tal que sería fácil presionar al Estado para cobrar un último tesoro peruano. Pero con España hay más resistencia a aceptar esta deuda porque parecía que era reconocer otra vez un tipo de sumisión a la que había sido nuestra metrópoli. De manera que se fue agrandando lo que el público llamaba la cuestión española, la deuda con los españoles. Los orígenes de la deuda se remontaban a una cláusula de la capitulación de Ayacucho, donde España reclama el pago que la hacienda peruana, es decir, el actual Ministerio de Economía, tenía con la hacienda española. Estos serían los antecedentes más antiguos del conflicto. Y en el momento de la independencia, la hacienda peruana estaría en deuda con la hacienda española, sobre todo por el mercurio, que era un ingrediente indispensable para la minería de la plata. En aquellos años, el mercurio venía principalmente de las minas españolas de Almadén y era vendido a crédito a los mineros peruanos. Estas deudas de la entrega de mercurio se fueron acumulando y en un momento dado montaban varios millones de pesos. Producida la independencia, los mineros dijeron, pues ya no pagamos porque nos hemos hecho independientes, así que viendo su conveniencia personal, repudiaron esa deuda. Más tarde, el Perú naciente había ignorado a España y habiendo establecido embajadas y consulados en casi todos los países europeos, no lo había hecho con la madre patria. Un poderoso sentimiento republicano antimonárquico y también antiespañol estaba presente en algunos sectores de la élite dirigente de la joven república. El gran obstáculo era la ausencia de relaciones formales entre Perú y España. Porque no había habido un reconocimiento de España al gobierno del Perú. Es decir, las relaciones diplomáticas comienzan cuando uno reconoce oficialmente al gobierno del otro país. España no había reconocido la independencia del Perú como casi la de ningún país hispanoamericano. De manera que no había lugar para que el Perú abriese una legación diplomática en España. En 1862, la reina Isabel decidió enviar a las costas del Pacífico una flota de embarcaciones con el fin aparente de llevar a cabo estudios científicos. De hecho, al comenzar el viaje hubo algunos científicos y profesores de geología, zoología, botánica, etc. Entre esos científicos estuvo Marcos Jiménez de la Espada, consagrado más tarde americanista insigne y famoso recopilador y editor de documentos coloniales. Era agosto de 1862 y faltaban casi cuatro años para el enfrentamiento bélico. El resto de la expedición eran barcos militares que tenían este propósito punitivo, como le estoy llamando, coactivo, una especie de cobranza coactiva que querían hacernos a los peruanos. Ante la noticia de la partida de la expedición española, el presidente peruano en ese entonces, Miguel de San Román, solicitó facultades extraordinarias y autorización para reforzar la marina, pero el Congreso se las negó. La escuadra española estaba comandada por el general español Luis Hernández Pinzón. Él era un descendiente del compañero de Colón. La altivez de Pinzón produjo un conflicto con las autoridades chilenas. Por esto, fue recibido fríamente en Valparaíso. De ahí, enrumbaron al Perú. En julio de 1863, llegaron los españoles por primera vez a las costas del Callao. La primera vez que la escuadra española llegó al Callao, fue en Son de Paz. En julio de 1863, anclaron y tanto Pinzón como sus jefes fueron recibidos en los salones de Lima. Más de dos semanas estuvieron Pinzón junto a sus jefes y oficiales en Lima y el Callao, recibiendo atenciones sociales sin producirse ningún incidente desagradable. Poco después, en agosto de ese mismo año, ocurrió una riña en la hacienda Talambo, ubicada cerca de Chiclayo. Ahí residían 35 familias de origen vasco que cultivaban algodón como colonos y padecían grandes tensiones con la población local. Después de un choque entre civiles, murió un colono español y un juez nacional encauzó a sus compañeros por iniciar la gresca. La Armada Española aprovechó el incidente para revelar sus verdaderos propósitos. Lo ocurrido en Talambo fue inmediatamente explotado en contra del Perú. Parece que la justicia peruana no fue muy rápida en encontrar a los culpables o no mostraba mucha celeridad. De manera que en expedición científica llega un comisario regio, se supone para investigar el crimen. Eusebio Salazar y Mazaredo era el nombre del emisario del gobierno español. Este comisario se había unido en Panamá a la flota de Pinzón. Se dice que era un hombre enfermizo, epiléptico y entrometido. Aparece Eusebio Salazar y Mazaredo con un título colonial, de la época de la colonia, comisario regio, comisario especial, lo cual no tenía que ver con el Perú, que ya era república. Él encabezaría una enérgica reclamación luego de los sucesos de Talambo. Salazar había llegado al Callao a bordo de la escuadra y pidió ser presentado al gobierno. Pero como no tenía título de ministro, no tuvo acceso directo al gobierno. El Perú se niega a recibir al comisario regio porque, siendo un país independiente, no tenía por qué admitir a un funcionario judicial extranjero. De manera que este incidente de la hacienda Talambo es parte de la discusión que hay entre la expedición española y el gobierno de Pefete. Como Salazar no fue bien recibido, se dio por ofendido y se retiró a las Islas Chincha, donde se había dado cita con Pinzón. En circunstancias de gran tensión diplomática, Pinzón y el comisario Salazar resolvieron sin más trámite ocupar las Islas Chincha e izar en ellas la bandera española. Que Salazar y Mazaredo en realidad tipo inteligente, tipo brillante, que lo que busca es una suerte de carambola. Vamos a capturar las Islas Chinchas y a presionar al gobierno peruano y además con los recursos de las Islas Chinchas vamos a comprar Gibraltar. Es una cosa alucinante, pero bueno, eso es lo que él piensa. Esas islas eran claves porque allí estaban los mayores depósitos de guano entonces en explotación y constituían la mayor fuente de riqueza del gobierno peruano. Era abril de 1864. De manera que podríamos decir que nos tenían cogidos por la garganta, al haber agarrado las Islas Chinchas. La Cancillería envió a todos los gobiernos de América una nota comunicándoles el atentado y en todos los países vecinos se alzaron voces de protesta en contra de la ocupación. La agresión estaba consumada y la opinión pública peruana reaccionó pidiendo guerra. La oposición política compartió ese temperamento. La indignación ganó las calles mientras el gobierno se inclinó por la prudencia pues juzgó que le faltaban medios para sostener la guerra. El país se encontraba indefenso. Su escuadra naval era ínfima. El ejército carecía de armamento y la artillería de piezas de grueso calibre. El presidente Peset mandó a Europa al coronel Boloñesi en busca de armamento. En tanto, Miguel Grau y otros marinos contrataron en Inglaterra la construcción del monitor Huáscar y de la fragata Independencia. También se adquirieron otras dos naves ya a flote la Unión y la América. La primera se puso a órdenes del propio Grau quien era un muchacho apenas de 21 años. Teniendo el Perú la riqueza del guano a disposición se embarca en un reequipamiento de armamento. Se compran entonces los barcos blindados el Huáscar y la Independencia que era un nuevo tipo de barco de guerra. Barcos forrados de planchas de acero que podían resistir los cañones del enemigo y que habían demostrado su eficacia en la guerra civil de los Estados Unidos. Ante una manifestación reunida fuera de Palacio de Gobierno Peset dijo lo siguiente autorizo a cualquier hombre para que me corte la cabeza si transijo con los españoles. El presidente parecía muy decidido. Ya veremos qué pasó más adelante. El 28 de julio de 1864 se instaló el Congreso. Ramón Castilla fue elegido presidente del Senado. Primero habló Peset. Dio su tradicional discurso de 28 de julio pero no se pronunció muy firmemente sobre la posesión de las Islas Chincha. Luego le tocó el turno a Castilla como presidente del Senado y este rompió todo el protocolo parlamentario y dio un discurso muy airado pidiendo básicamente la declaratoria de guerra. El discurso de Castilla fue muy duro pero hay que recordar que el Perú vivía en esos momentos una situación muy dura. Lo que él hizo fue colocar el debate político en términos de principios. después Castilla fue apresado y deportado a Gibraltar pese a su condición de expresidente en dos ocasiones y héroe de la independencia. En ese contexto se reunió en Lima un congreso americano que la Cancillería peruana había convocado con representantes de Chile, Argentina, Colombia y demás países de Sudamérica. Más tarde el gobierno firmó el tratado Vivanco-Pareja por el cual el Perú se comprometía entre otras cosas a pagar tres millones de pesos como deuda externa española. El tratado fue firmado en un barco español en enero de 1865 y su rechazo fue generalizado y encendió la revuelta popular contra Peset. Inclusive el presidente Peset nombra a Vivanco para que vaya a hablar con ellos. ¿Dónde hablan con ellos? ¿En el Perú? No. Vivanco tiene que ir a las Islas Chinchas a hablar con ellos. Y posteriormente en el 65 se firmó el famoso Tratado de Vivanco-Pareja ya por la gestión de Vivanco donde en la vía de Madrid en un buque español. Presionado por las urgencias económicas sin las Islas Chinchas el gobierno peruano no tenía ingresos. Peset termina firmando un tratado el Vivanco-Pareja que la opinión pública considera insatisfactorio. Era un tratado en el que el Perú se echa por decirlo popularmente frente a las pretensiones españolas. Es decir reconoce la deuda con España promete celeridad y satisfacciones en el juicio por el crimen del colono vasco y es más paga una parte importante de la deuda en efectivo en dinero 3 millones efectivamente de pesos son pagados a la expedición española. Luego de la firma del tratado Vivanco-Pareja algunos oficiales y marinos españoles desembarcaron en el Callao. Como la población en general estaba muy descontenta con los términos de este tratado se produjeron algunos desmanes los españoles fueron agredidos y tuvieron que ir a refugiarse a la parte alta de la ciudad. Aquí en el Callao incluso un oficial español fue asesinado y varios otros resultaron heridos. En la noche los revoltosos trataron de asaltar el palacio de gobierno y fueron repelidos por la policía que causó un gran número de heridos entre los atacantes. Ante la revuelta popular el gobierno se aisló completamente de la opinión pública y estalló una revolución conducida por Mariano Ignacio Prado desde Arequipa. El movimiento se propagó por todo el país. En las puertas de Lima el ejército insurrecto realizó un movimiento estratégico y capturó la capital sin disparar un solo tiro. y así Mariano Ignacio Prado derroca al gobierno de Peset y van a tener lugar nuevas negociaciones pero en verdad ya la flota española había cobrado y en verdad fue difícil cambiar este tratado digamos así. Peset renunció y su grupo político fue sometido a los tribunales. el vicepresidente Pedro de Escanseco se había sumado a la rebelión y ocupó el mando por corto tiempo hasta que fue desplazado por Prado. Prado en 1865 derrota Peset y él representaba una nueva generación digamos de personajes públicos ya los personajes de la guerra de la independencia que eran los que habían gobernado el país en las décadas previas estaban ancianos o muriendo Ramón Castilla era uno de los pocos sobrevivientes de las guerras de la independencia y esta nueva generación está representada por hombres como Prado como Manuel Pardo que tienen ideas modernas más en sintonía con el liberalismo europeo pensaban hacer gobiernos reformistas que extendieran la ciudadanía que modernizaran la economía. El presidente Prado estableció que los ministerios se convirtieran en secretarías para ocuparlas llamó al grupo de jóvenes políticos liberales encabezado por José Galvez en la Secretaría de Guerra y Marina José María Quimper en la de Gobierno Manuel Pardo en la Secretaría de Hacienda es decir lo que ahora sería Ministerio de Economía y Toribio Pacheco en Relaciones Exteriores este fue llamado el Gabinete de los Talentos. Porque figuraban en él personas jóvenes muy ilustradas y con gran respeto en la comunidad intelectual lamentablemente el marco político era el de una dictadura pero que en ese momento gozaba de la adhesión de la opinión pública. Pacheco declaró la guerra a España y dio decretos que impedían a los españoles salir del país y realizar transacciones. También se dedicó a establecer la política de alianza con Chile Ecuador y Bolivia. Manuel Pardo afrontó los problemas de obtener recursos extraordinarios para la guerra. Kimper tomó a su cargo el orden público que estaba perturbado por la revolución que acababa de triunfar mezclado con la guerra misma que se avecinaba y los vaivenes de la política interna. Pero la figura más importante del gabinete fue sin duda quien lo presidió José Galvez. Él era quien lo disponía todo y dirigía las cosas. Los españoles ya habían cambiado de jefe. A pinzón ciertos sectores de la opinión pública y oficial en España lo habían acusado de debilidad. El nuevo almirante apellidaba Pareja y era aún más obstinado. Pide que lo reemplace y claro lo van a mandar a reemplazar con Pareja que Pareja es limeño. Durante la guerra civil en territorio nacional la Armada Española se movilizó a aguas chilenas. Como vimos Perú ya había roto relaciones con España. En ese momento se firmó con Chile un tratado de alianza ofensiva y defensiva. A este pacto luego se adhirieron las repúblicas de Ecuador y Bolivia. Era una cuádruple alianza. La expedición científica española no solamente visita el Perú sino también está en Chile y va a atravesar la costa boliviana que entonces tenía este país y el Ecuador. De manera que estos cuatro países andinos Chile, Bolivia, Perú y Ecuador son visitados por la expedición española y en cada uno de estos lugares España trataba de obtener cosas similares a las que reclamaba el Perú. Deudas impagas, satisfacciones al gobierno español y al no recibirlas procedía un bombardeo de puertos que estaban prácticamente indefensos. A pesar de las alianzas con las otras naciones sudamericanas las fuerzas eran bastante inferiores a la española. El Huáscar y la Independencia aún seguían en astillero en la lejana Inglaterra. La escuadra ibérica por su parte tampoco las tenía todas consigo. Tenían dificultades para su aprovisionamiento y los mismos jefes pronosticaban que su presencia en aguas del Pacífico no podía prolongarse mucho a menos que recibieran refuerzos. La construcción de los la América y la Unión llegaron pronto porque eran buques que estaban construidos. Eran buques que habían sido construidos por los confederados durante la guerra pero la guerra los ganó y finalmente nosotros los compramos ellos. En cambio el Huáscar y la Independencia tuvimos que construirlo. Entonces estos dos buques van a llegar al Pacífico en realidad después del combate del Callao. La escuadra española sufrió una gran baja. La coleta española Covadonga fue capturada gracias a una acción espectacular de la corbeta chilena Esmeralda. Este hecho motivó el suicidio del almirante Pareja ante lo cual asumió el mando de la expedición española el almirante Casto Méndez Núñez quien fue el tercer comandante de esa desconcertada expedición. Cuando se produce la crisis y los chilenos capturan a la Covadonga Pareja se mete un tiro se mete un tiro y además deja escrito que sepulten en el mar fuera de aguas chilenos. Antiguamente los barcos tenían en la parte de adelante o en la proa lo que se llamaba el mascarón de proa que eran figuras muy grandes talladas en madera como esta por ejemplo que supuestamente protegían espiritualmente al barco. Este representa a la diosa Minerva y era el mascarón de proa de la nave española Nuestra Señora del Triunfo que fue la primera nave española llegante con la expedición científica. Bueno, la historia de esto es interesante. Unos años después este buque se quemó por un accidente se incendió y el mascarón de proa se hundió y fue encontrado un tiempo después varado en las playas de Chincha y ahora está aquí en el Museo Naval. Chile y Perú aportaron navíos para formar una flota común que se enfrentó a la escuadra española en Aptao esto es en el Golfo de Ancut en la bahía de Aptao Ahí una pequeña escuadra aliada integrada por tres buques peruanos y uno chileno combatió pegada a los arrecifes contra la flota española que tenía un poder de fuego muy superior. Los buques chilenos eran cuando empieza la guerra era la esmeralda que captura la oleta covadonga entonces eran dos buques de guerra todo lo que tenía Chile en ese momento y nosotros mandamos al sur a la fragata Purímac a la fragata Amazonas y a las dos corbetas América y Unión y claro estos seis buques no eran suficientes para abatir a la escuadra del Pacífico que es el nombre que tenía la forza española. La táctica de pelear pegado a las rocas funcionó y los españoles abandonaron el combate después de dos horas de intenso cañoneo. La escuadra española había sido reforzada sucesivamente pero su principal unidad era la Numancia que era el buque más poderoso del mundo en ese momento. No era un reto fácil entonces lo que va a hacer estos seis buques perdemos uno perdemos la Amazonas al entrar al estrecho de Chayahue en la isla de Aptao y lo que van a hacer estos cinco buques restantes es tratar de evitar ser destruidos y ese es el combate de Aptao. El mando de los aliados recayó en el capitán de navío peruano Manuel Villar. Ese día el joven Miguel Grau estuvo al mando de la corbeta Unión era el 7 de febrero de 1866 Aptao fue un ejemplo triunfal de unión sudamericana frente a un enemigo externo. Ahora otra enseñanza que debemos sacar muy importante es que somos aliados en el 66 con los chilenos y la covadonga que estuvo en el combate de Aptao tiene a bordo a Pratt Condell Thompson y la unión que el comandante es el almirante Grau y en esa flota están oficiales como Ferré Aguirre todos ellos después se enfrentarían tres años después ¿no? en la guerra del Wano y el Salito. Las primeras décadas después de la independencia las identidades nacionales no eran tan claras ni revanchistas por las guerras que entre nuestros países ha habido después esto hacía que en general los americanos se sintieran con nacionales parecido a lo que ocurrió en la guerra de la independencia. Una vez que tuvo la noticia del combate de Aptao Méndez Núñez decidió ir al que había sido el teatro del combate y al no hallar a las naves enemigas en rumbo hacia Valparaíso. Ya en esta bahía el marino español decidió bombardear el puerto Méndez Núñez notificó al gobernador su decisión cuatro días antes y la ciudad quedó casi desamparada. La mitad de la población alrededor de 40.000 personas la había abandonado. El bombardeo se produjo el 31 de marzo de 1866 era sábado de gloria la noche de la víspera cayó Viernes Santo y paradojas absurdas de la guerra los barcos españoles tuvieron su bandera a media hasta por la muerte de Jesucristo. El bombardeo se inició a las 9 de la mañana y culminó a las 12 del día. El gobierno chileno había dado órdenes de que no se hiciera uso de un solo cañón o fusil por pensar que era más conveniente a sus intereses ya que carecían de medios efectivos de guerra. Desde las alturas los pobladores fueron testigos de la destrucción de su ciudad en el mismo Valparaíso Méndez Núñez recibió el refuerzo de una fragata 50 cañones y 300 hombres. Luego de esta triste jornada de destrucción de una ciudad indefensa el almirante español fue tachado de cobarde y marchó a enfrentarse con el Perú escogiendo su plaza mejor artillada el Callao. Luego de bombardear Valparaíso y de recibir algunos refuerzos la flota española se dirigió hacia el Callao con el propósito de hacer lo mismo. El 26 de abril aparecieron los primeros buques españoles que fondearon al lado de la isla San Lorenzo que es esa que está ahí detrás de mí. Inmediatamente la población limeña y chalaca se dispuso a la defensa. Méndez Núñez mandó un manifiesto al cuerpo diplomático advirtiéndole que en unos cuatro días iba a empezar el bombardeo. El entusiasmo que despertó la noticia era indescriptible. Todo el mundo se alistó para controlar el ataque y hasta se tuvo que rechazar a los voluntarios. Ante la noticia del bombardeo de Valparaíso ancianos, mujeres y niños empezaron a dejar el puerto mientras una multitud acudió a trabajar en las obras de fortificación y los jóvenes inundaban las calles chalacas disponiéndose al combate. Los presos políticos pidieron un puesto comprometiéndose a volver a prisión y cumplieron. Los cesados formaron un batallón y la Marina de Guerra se aprestó para la lucha. pero lo que hizo el presidente Prado fue movilizar a la población. Entonces la presencia masiva de limeños, no solo limeños, gente de todas partes, ha venido gente de todas partes del país y de afuera. Hay un grupo de voluntarios ecuatorianos, hay un grupo de voluntarios panameños, hay un grupo de voluntarios chilenos, por supuesto. Esto es una gran defensa del pueblo peruano y del pueblo americano contra esta agresión. Los jóvenes que no encontraron cabida en el ejército o en la Marina se organizaron en compañías de bomberos, pues se suponía que el callao quedaría reducido a cenizas. Las mujeres, incluidas las monjas de los conventos, se dedicaron a hilar y coser para el ejército. Desde el 30 de abril toda Lima se paralizó. Oficinas, tiendas y talleres dejaron de funcionar. Las casas fueron engalanadas con banderas. Frente a la pretensión española, los peruanos se unen, ceden a diferencias políticas y todos van al callao a ayudar en la manera que pueden. Incluso los bomberos, los estudiantes forman compañías y se presenta un frente unido. Quien asumió la dirección de la defensa fue el ministro de guerra, José Galvez. Echenique, en sus memorias, dice que se descuidó en llamar a los técnicos en la materia para que ellos se encarguen del montaje de las piezas, disposición de las baterías y construcción de parapetos. Debido a esto, algunos cañones se inutilizaron a los primeros tiros y se produjo también la voladura de la torre de la Merced, que habría podido evitarse si se hubiese puesto más cuidado en las instalaciones. Para levantar las baterías se emplearon principalmente sacos de arena protegidos en parte con paredes de ladrillo y algunas otras de adobe. Cuando se inicia la acción en realidad hay pues artillería, hay varios fuertes que se han construido, baterías en el sur, en el norte, en el centro, en realidad la artillería es pobre, es el cañón del pueblo que se arma la noche anterior. Este es el famoso cañón del pueblo, es el original que fue usado en el combate del 2 de mayo de 1866. Hasta hace unos pocos años todavía lo hacían sonar. Como ya vimos, el entusiasmo de la población fue muy grande en esa fecha. Dicen que este cañón fue armado por la población en un día y una noche y dicen también que más de 3.000 personas ayudaron a armarlo. El cañón del pueblo fue un blankeling que no se llegó a montar. Se le llama así porque la población apoyó para armar ese cañón. Que es más bien más simbólico, más simbólico es ese cañón que digamos es real durante el combate porque se desmonta pronto porque había sido desmontado, había sido montado perdón, apresuradamente. Estamos aquí en la fortaleza del Real Felipe y ese que está detrás de mí se llama el Torreón del Rey. La gente suele pensar que desde aquí se combatió en el combate del 2 de mayo pero en realidad no fue así. Las baterías y los fuertes en realidad estaban en la punta y en el callao. Lo que sí es cierto es que aquí estuvo el presidente Mariano Ignacio Prado ese día de 1866. El Real Felipe quedaba muy al centro de la bahía. El Real Felipe no participa en la batalla. No, no, no. Las baterías se hacen en la orilla. La intervención del Real Felipe no es vital en este combate. Se dice que hubo un cañón en todo caso pero el combate desde la ribera del Callao la ribera del Callao norte, el sur como lo he explicado y los buques. Inclusive hubo una batería cepita atrás en la Mar Brava. Música La armada española estaba compuesta por seis fragatas, una corbeta, algunos transportes y contaba y contaba con unos trescientos cañones. La defensa del Callao consistía en baterías que estaban emplazadas a lo largo de la costa. Los pocos barcos peruanos que había también estaban alclados en la bahía y estaban al mando del capitán de navío Lizardo Montero. Uno de los puntos de defensa más importantes fue el fuerte La Merced que estaba aquí en este lugar en la punta y donde ahora han construido esta maqueta gigante. Si tú vas a Chucuito que te recomiendo que vayas está la Plaza Santa Rosa esa es una batería. Más allá está la Torre La Merced un poco más allá había otra otra batería este hacia el otro lado hay una batería que hace a Mar Brava que no entra en acción luego hacia el centro este está el cañón de donde está ahora el cañón de el Babasur este que han puesto ahí y luego esa parte central de la bahía en realidad no está protegida por artillería. o sea ahí hay un cordón de minas hay estos cuatro buquecitos y luego hay unas lanchas torpederas y luego viene hacia el norte un fuerte y un par de baterías más que ahora ya han desaparecido de la topografía. Esta es la Plaza Santa Rosa en Chucuito aquí se ubicó una batería durante el combate del 2 de mayo como ya hemos visto los fuertes y baterías se ubicaban casi a la orilla y en esta parte del Callao el Real Felipe está muy al centro de la bahía por eso no participa del combate. El 1 de mayo estaba todo listo para el combate pero los españoles esperaron el día siguiente porque les recordaba el levantamiento de Madrid contra los franceses. Los buques mercantes ya se habían colocado fuera de la zona de combate ese primer día de mayo jóvenes limeños armados recorrieron las fortificaciones cantando efusivamente Doncio Prado era alumno tenía 12 años 13 años era alumno en el colegio militar que quedaba en Lima y la noche anterior del primero se escapan 7 chicos de Lima del colegio militar que era internado se escapan y se van a pelear al 2 de mayo a las 11 de la mañana del 2 de mayo apareció la escuadra española tendida en una línea en forma de vechica se acercó tanto a la playa que pareció que iba a varar el fuerte de la merced no había sido terminado y lucía como el esqueleto de una torre ahí en una suerte de balcón combatió José Galvez secretario peruano de la guerra los barcos estaban anclados en la rada del Callao y pelearon como baterías flotantes siendo dirigidos por el capitán de navío Lizardo Montero en el centro teníamos buques al mando Lizardo Montero Tumbes estaba él a bordo Loa Sachaca Colón y Victoria Victoria interesante esto de Victoria porque es como una especie casi un monitor porque está protegido por rieles por rieles de acero posiblemente del ferrocarril que ya existía en el 51 y armado por la factoría naval de Bellavista Los contendientes estaban tan cerca que alcanzaban a verse y oían los gritos de mando del adversario como se cañoneaban prácticamente al descubierto antes de media hora una nave española había sido puesta fuera de combate la torre de la Merced estalló a las 12 del día porque una bomba alcanzó los sacos de pólvora que se habían amontonado como parapetos la torre había sido transformada en un polvorín allí murió Galvez y otras 27 personas entre ellos un joven apellidado Alarco que es el primer mártir de los bomberos El combate se va a iniciar en toda la zona a la vez y va a tener resultados diversos en realidad en el sur que es donde actúa la Numancia las fuerzas peruanas son muy castigadas es ahí donde está la torre de la Merced lo que vi es la entrada a la punta y esa zona es muy castigada ¿por qué? porque digamos la fuerza oponente es más poderosa quienes han venido aquí a las playas de la punta se pueden haber dado cuenta que son playas de piedra no de arena y ¿cuál es el problema con esto? que cuando cae un proyectil del enemigo sobre esta playa sobre estas piedras estas piedras a su vez se convierten en otros proyectiles y eso genera mucho más bajas bueno como ya vimos había muchos voluntarios civiles que habían venido acá y estaban preparados para recibir un desembarco del enemigo que nunca se produjo de haber habido menos civiles en las playas hubiera habido menos bajas en el bando peruano las fuerzas españolas no van a desembarcar no tienen capacidad para desembarcar o sea no tiene sentido colocar tropas para rechazar un desembarco cuando no va a haber un desembarco entonces es una batalla que se debe dar es un combate que se debe dar con artillería el callao estaba abandonado por quienes no eran combatientes las puertas de las casas estaban cerradas aunque todas flameaban sus banderas patrias varios batallones esperaban cerca de los fuertes en caso de que los españoles intentaran un desembarco al lado de los últimos edificios entre el callao y Bellavista estaban concentrados los bomberos limeños y chalacos el cementerio de Bellavista se usó para el depósito de los heridos después de la explosión en la torre de la Merced se veía un terrible panorama una masa deforme de miembros palpitantes sangre ceniza tierra y retazos de uniformes de entre esa horrorosa mezcla de tierra y cadáveres destrozados se extrajeron el cuerpo de Galvez y algunos otros combatientes el cuerpo de Galvez estaba medio carbonizado como dice Basadre en su semblante se notaba cierta bravura con que parecía desafiar a nuestros enemigos luego de la muerte de Galvez el combate continuó prácticamente sin mando central hasta caer la tarde cuando se obtuvo la victoria las bandas de música tocaron marchas militares incesantemente a lo largo del combate esta es la plaza José Galvez aquí en el callao y ese señor que está allá arriba es José Galvez y la muerte de él privó a los liberales de su jefe histórico y le quitó al Perú uno de sus mejores hijos de aquella época él fue un puro que combatió la corrupción y fue un muy buen exponente del buen gobierno de estatura pequeña barba negra siempre muy pulcro en el vestir había sido profesor en el colegio Guadalupe y tenía la pasión de un revolucionario pero también la serenidad y la apertura mental propias de un maestro él fue un liberal radical y fue clave para abolir el tributo indígena y para liberar a los esclavos negros quiso combatir cara a cara frente al peligro a pesar de que en la convención de 1856 había dicho que él nunca sería militar porque no quería esclavizarse ante nadie jamás y José Galvez era un intelectual liberal junto con su hermano Pedro no eran intelectuales liberales habían sido congresistas de la república y se unen a la defensa del callao en ese sentido hay héroes civiles y no solamente figuras militares en esta gesta del 2 de mayo y creo que Galvez representa la entrega de estos peruanos que sin ser hombres de armas querían ratificar la independencia del Perú y molan pues lo más precioso que se tiene que es la propia vida dos fragatas quedaron fuera de combate pero la lucha prosiguió durante horas en tierra también había muchas pérdidas pero todavía las baterías y fuertes respondían a los tiros del enemigo solo a las 5 de la tarde cuando ya caía el sol se dio orden de suspender el fuego a esa hora todavía los cañones del fuerte Santa Rosa disparaban sus tiros contra el enemigo las destrucciones materiales en el Callao se redujeron a la pérdida de la torre La Merced al desmonte de una batería y a un corto número de incendios que pronto fueron extinguidos la población felizmente sufrió muy pocos daños Es un hecho que se pensaba que podía ser el asunto mucho más grave de lo que realmente fue Al fin y al cabo murieron por la parte peruana se dice 65 efectivos y 150 heridos Una vez terminado el combate los españoles se retiraron y se apostaron al lado de la isla San Lorenzo igual que cuando llegaron ahí repararon los daños y prepararon todo para el viaje de regreso que fue el 10 de mayo antes de irse en una quebrada de la isla San Lorenzo enterraron a sus muertos estos restos más tarde fueron trasladados al cementerio general de Lima o sea el presbítero maestro Los españoles se retiraron sin haber cobrado su deuda y sus barcos y sus barcos dieron la vuelta al mundo porque pusieron proa hacia las Filipinas la retirada de Méndez Núñez por el cabo de Hornos en el invierno de 1866 estuvo plagada de calamidades casi mil marineros se enfermaron de escorbuto y a los muertos tuvieron que arrojarlos al mar para los peruanos la gesta del combate del 2 de mayo fue un gran triunfo inobjetable se ratificó nuestra independencia gracias a la unidad nacional y a la intensa participación cívica en el siglo 19 después de Ayacucho el 2 de mayo es la siguiente cumbre del patriotismo peruano en esa jornada el sentimiento lideró a los combatientes y bastó para darnos la victoria muchos han interpretado la gesta del 2 de mayo como la segunda independencia o la ratificación de la independencia o consolidación de ella y creo que algo de esto tiene efectivamente que ver la población más bien muestra una actitud de autonomía de rechazo a la pretensión española y en este sentido podemos decir que fue efectivamente una ratificación de la independencia solo un par de reflexiones para terminar este programa como dijimos antes la historia nos sirve para no repetir nuestros errores del pasado y para recordar nuestras virtudes esta historia del combate del 2 de mayo nos deja como enseñanza la unión de todos los peruanos la unión que los peruanos tuvieron en este combate que fue la clave del éxito lo que pasó después es una historia completamente distinta 13 años después volvimos a enfrentar una nueva guerra pero esta vez el Perú estaba completamente desunido además sumido en una profunda crisis en bancarrota y con luchas internas muy fuertes y esto al final nos costó la guerra la gran reflexión de esta historia es que unidos podemos hacer grandes cosas chao nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima